Muy buenos días, Jovita. Muchísimas felicidades. Deseo que pases un día extraordinario con toda la gente que quieres y que te quieren y que este año 2015 y muchos años venideros sean, te traigan sobre todo, muchísima salud, trabajo y continuar en ese mundo tan bonito que a ti tanto te gusta que es el mundo del canto. Te felicito. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseo, Jovita. Cumpleaños feliz. Un beso muy grande desde La Coruña.